Música Hey Kona Minicrafters Como estan? Espero que esten de lo mejor Porque estoy muy bien y en esta ocasión les vengo Traiendo lo que vendría a ser un grandioso Servidor para Minecraft Poker Edición 0.15.3 Este servidor ya mucho debía de conocer Algunos no, pero bueno Para lo que no conoces es el servidor Nada más y nada menos que CubeCraft CubeCraft ya mucho debía de conocer Porque este servidor está en Minecraft de PC CubeCraft aquí en Minecraft Poker Edición Se asemeja más o menos a PC No se asemeja muy bien, pero Si, si, si va por ahí, ¿no? Este servidor va 100% sin lag En serio, sin lag Si va con lag, pues es un internet Porque en sí, el servidor no tiene nada Pero nada de lag, en serio, se lo recomiendo Este servidor, pues ¿qué contiene? Este servidor contiene VHC, no, digo HC Y Skywars, creo que igual Juegos del Hambre Y creo que Mundo Survival Así, no me acuerdo qué más trae Pero bueno, solo se me acuerdo Pero bueno, la IP estará aquí En la descripción del video O si no, aquí a un lado de la pantalla Por aquí, al igual que mi Twitter está aquí Por aquí a un lado de la pantalla Como siempre Sigue mi Twitter ya que ahí estaré avisando Cuando haré el sorteo Cuando haré cosas con subs Cuando haré directos Entre otras cosas ¿Está bien, no? Pues bueno, para poner un servidor Para quien no lo sabe Tenemos que ir a la sección de amigos Y aquí esta cosa que aparece CPU computadora No sé qué exactamente La apretamos aquí Y aquí ponemos La IP de dirección O la IP del servidor A eso me refiero El nombre El nombre vamos a poner Lo que ustedes quieran Yo voy a poner en mi caso Cubecraft, ¿no? Ay, mierda Cubecraft, ¿no? Y la IP que estará aquí En el video Si no, aquí a un lado de la pantalla Como ya les dije Pero bueno El IP sería Cube Ay Cube Craft Creo que lo escribí bien Eh Punto Cites Punto Net Y el port Sería el mismo O el puerto Como la quiero decir Sería el mismo Apretamos y dice Agregar servidor Ese servidor Ya fue agregado Sí, porque ya lo tenía agregado Hace tiempo Así que ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Cubecraft Entramos Y bueno Espera que se inicie Construyendo terreno Y ya estuvo Cuando entremos No va a pedir Que nos logueemos Oh, mira Miskin, miskin, miskin Entra va a pedir Que nos logueemos Eh, ahí está Mi nombre Tu papi chulo Eso, ¿no? Pues, ¿cómo se registra? Pues, muy fácil Ponemos aquí Y podemos Aquí lo dice igual Podemos diagonal Register Waterlag Y nuestra contraseña Una contraseña cualquiera No va a pedir Solo contraseña Vamos a ver No sé Eh Eh Vamos a poner esto Esto Bienvenido a la serie Ya estuvo Ya nos podemos Ay, ni sesión Coño ¿Pero qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejó? A ver Eh, vamos a poner otra vez Tiene lag Eh, con el link Con el link Cuando estás acá Eh, cuando estás acá Y no estás sin sesión Te va a dar un chingo De lag Pero Ya después Ya no Así que vamos a poner esto Arturo A ver si me deja Ya, registrado correctamente Ya estuvo Estuvo, esto estuvo Así que vamos Ahí estamos aquí Registrados Aquí Al parecer El lobby Está sumamente chulo Hasta la hueá Puedes tener rango youtuber Puedes tener un montón de rangos Pero el primer rango que te da Es rango user Así no tienes rango en sí Pero está muy chido El lobby Está muy chido todo Además aquí Otro servidor Que sería de Cubecraft Otro servidor Aquí sería para jugar Eh, survival Aquí está el skin De un amigo Eh, vamos a ver Qué más contiene aquí Vamos a hacerle Una mini review rápida Vamos a ver Eh, qué más tiene O sea, en sí Está sumamente chulo esto Aquí abajo Igual dice Los jugadores Que han abandonado Aquí, mira Aquí dice Eh, funny games De dar la bienvenida Diviértase con el hot Con nuestros games Así no Bueno, aquí como pueden ver Pronto más minigames Este servidor Aún creo que está en beta Pero Mientras tanto Tenemos el HC Oh, mi skin Este skin es chingón Aquí podemos ver la tienda Apretamos la tienda ¿Por qué no me deja la tienda? No sé, pero no importa Eh, aquí En este lado En este lado Sería La sección del HC Hay HC Y Team UHC Y Team UHC En el otro lado Tendríamos Es Keywords Si no me equivoco Ah, no Sí, es Keywords Aquí sería es Keywords Offline Entra, entra El servidor Va sin lag Este es Aquí va Skyward Team Ay, coge No, mierda Hay Skyward Team HC Team Hay un montón de cosas Pero bueno Este servidor El Keywords Y el HC No da nada De lag En serio Se lo recomiendo No da ningún lag Si quieren jugar aquí HC O Team Skyward O lo que quieran Pues aquí es servidor Porque no tiene lag En serio Porque mira Voy fluido No hay nada de lag En serio Está chingo Bueno, sí tiene lag Porque mi dispositivo Ya tengo mucha memoria Acá utilizando Pero Este servidor No tiene nada de lag O sea, es sumamente épico Vamos a ver Si nos deja entrar Una partida Entremos No hay más personas Entremos Ah, sí Lo malo que hay A veces en el Skyward Que cuando entras Eso dice Te sotras contra el suelo No sé por qué Cuando salgas Y quieres volver a entrar Del servidor Pues tienes que volver a poner Diagonal Login Y tu contraseña Por ejemplo Así Vamos a hacer una demostración Vamos a salir de aquí Y volvemos a entrar al servidor Pues bueno Entramos Ya construimos el terreno Listo Y volvemos a poner Nuestra contraseña Y nuestra contraseña Ponemos otra vez Donde está Ponemos Dale Lag Ponemos otra vez Diagonal Eh ¿Qué era? Diagonal ¿Qué era? Eh Diagonal registra No, diagonal login Diagonal registra De los live pods Login Y la contraseña Que pusimos A registrar El mío En mi caso sería Arturo Y ya Contraseña Correcto Y pues bueno Eh Hasta aquí sería todo Espero que os haya gustado Y así Ustedes ya saben lo que hacer ¿No? Ya dije en mi Twitter Y todo Sígueme ahí en Twitter Que será que observé Si no que al lado de la pantalla Como siempre O sea En sí este servidor Se lo recomiendo Un montón Porque no No tiene lag En sí este servidor Que no tiene lag Pues bueno Adiós Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete!